Música ¡A salir este 22 para la autopista! Hoy enfrentamos una dictadura cruel, que no le importa, que no le duele el daño que le está haciendo a todas las familias venezolanas. Por eso, la gran pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a actuar! ¡Vamos pa' la calle! ¡Vamos unidas! ¡Vamos decididas! ¡Vamos sin miedo! Por eso, porque estamos claras, que las dictaduras se derrotan con la fuerza de los ciudadanos. Porque sabemos que cuando los pueblos dejan de obedecer, el dictador se va. Y por eso le decimos a la dictadura que si bloquean el referéndum revocatorio en el 2016 con la desobediencia cívica, haremos que Maduro y su régimen salgan este año del poder. Hemos convocado aquellos lugares que el régimen ha pretendido prohibir. No hay lugares prohibidos, porque la constitución nos defiende. Y por eso este sábado vamos juntas todas, el sábado 22, ¡pa' la autopista! Entonces el llamado es a toda Venezuela, a toda Caracas, que a las mujeres no nos van a dejar solas. La familia entera, la familia venezolana, va a acompañar a las mujeres restiadas este sábado 22, ¡pa' la autopista! Para respetar nuestro artículo 68, el derecho a la protesta pacífica, es un derecho constitucional. Que por cierto, para protestar no hay que pedir permiso. En unidad, toda Venezuela por el artículo 72 de nuestra constitución. Referéndum revocatorio que se tiene que dar este año 2016. 2016, pero las mujeres somos tan organizadas y tan planificadas, porque así somos las mujeres, que nosotros vamos más allá. Prevenida vale por dos, como dice Gaby Arellano. Si no nos cumplen con el artículo 72 de nuestra constitución, vamos a otro artículo de nuestra constitución, que es la desobediencia civil. La mujer venezolana, demasiado aguantado. ¡Suscríbete al canal!